... espacio de libertad de ideas y de profunda libertad para transmitir el conocimiento. Queremos en primer lugar agradecer a la alta representación del Estado, gracias Ministra por estar aquí, Vicecanciller, muchas gracias, Comisionada Nacional de Derechos Humanos, gracias por estar aquí. Pero especialmente gracias al Cuerpo Diplomático que está el día de hoy y a Jaume Segura especialmente, muchas gracias por facilitarnos este momento en este foro en el que, aunque somos co-convocantes, tú has puesto un esfuerzo indispensable para que hoy estemos todas y todos en este escenario. Evidentemente, el agradecimiento más profundo es para la sociedad civil en Honduras, que estuvo acompañándonos en la visita y con quien pudimos tener amplias conversaciones durante el 2023. El informe que hoy presenta la Comisionada Andrea Pochac en su calidad de relatora para Honduras es no solamente la fotografía de un momento, que esa es la gran virtud que tiene la Comisión. La Comisión toma fotografías de momentos concretos, pero tiene de alguna manera un relato histórico de la relación que ha tenido la Comisión y de la documentación que ha tenido la Comisión con los países. Después del golpe de Estado en 2009, después de este quiebre constitucional, la Comisión ha venido tres veces a Honduras, una visita que hizo especialmente dedicada para personas privadas de libertad, de la cual tenemos un informe específico y luego dos visitas específicas para documentar la situación de los derechos humanos. Así es que en Honduras tenemos un recorrido longitudinal y cuando uno lee el informe anual de la Comisión Interamericana, además de ese recorrido longitudinal, la fotografía se complementa con las medidas cautelares que hemos tenido, los comunicados de prensa que ha sacado la Redesca, la Rele o la propia Comisión, con las audiencias que se han otorgado para hablar sobre Honduras. Y en esta interacción tan intensa tenemos que agradecer siempre la voluntad del Estado. Es muy diferente tener Estados con los que podemos dialogar y a veces podemos estar en desacuerdo, porque es lo que corresponde a veces, pero en el desacuerdo siempre nos encontramos. Y gracias por siempre encontrarnos hoy en la universidad y a veces en el desacuerdo. Quisiera también comentarles que en esta visita en Loco que hicimos del 24 al 28 de abril de 2005, de 2023, sustituimos reuniones con autoridades gubernamentales, algunas de ustedes presentes aquí, con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas de violaciones a derechos humanos, con personas defensoras de derechos humanos, pueblos y comunidades indígenas, afro, hondureñas y garífonas. Pudimos reunirnos con todos los órganos públicos autónomos, con la academia, con periodistas, con la representación de Naciones Unidas en el país y con la oficina del alto comisionado y con el cuerpo diplomático también sostuvimos una reunión. Pudimos estar en Tegucigalpa, en La Esperanza, en San Juan, en Tela, en San Pedro Sula. Visitamos los centros penitenciarios de Danlí, Támara y la Penitenciaría Nacional Femenina y dos centros pedagógicos de internamiento en Nuevo Jalteba y Jalteba Viejo. Publicamos las observaciones preliminares el 28 de abril, el mismo día que hicimos la conferencia de prensa. Y hoy les presentamos y les queremos presentar el informe que emana de esa visita después de haberse notificado al Estado el año pasado y que el Estado nos pudiera mandar sus observaciones como lo marca nuestro reglamento. Las observaciones que han sido oportunas y pertinentes se han incorporado al informe y ustedes las podrán ver a manera incorporadas en el texto y claramente señaladas en las notas al pie de página. Queremos dividir esta presentación de la siguiente manera. En primer lugar va a presentar la comisionada Andrea Pochac. Los hallazgos del informe. Posteriormente tendrá la palabra hasta por 10 minutos el relator especial Pedro Vaca para hablar específicamente del informe en lo relativo a la Relatoría para Libertad de Expresión. Y vamos a concluir con el relator especial Javier Palumo. Queremos escucharles preguntas y respuestas al final. Es el espacio para que ustedes y la comisión puedan interactuar en este momento que nos parece muy relevante para el pueblo de Honduras y para la comisión. Gracias comisionada. Usted tiene la palabra. Muchas gracias y un placer estar aquí y presentar este informe que representa una oportunidad sin lugar a dudas para seguir trabajando, para avanzar en nuestra agenda común de derechos humanos. Este informe brinda una mirada integral y transversal sobre la situación de derechos humanos en el país, continuando con lo previamente observado por la Comisión Interamericana en su informe de 2019. La comisión en este informe reconoce la complejidad social, política, económica y cultural de la realidad hondureña en la que confluyen problemas estructurales de larga data que durante décadas han restringido el disfrute de los derechos humanos de la población a los que se suman desafíos emergentes. En particular, la Comisión Interamericana observa los obstáculos que este nuevo gobierno encontró en materia de pobreza, desigualdad, violencia e inseguridad ciudadana, incluida la violencia de género, la falta de independencia judicial, un limitado acceso a la justicia, impunidad, conflictividad social, agraria, territorial y ambiental y el fenómeno generalizado de la corrupción. ¿Cuáles son los principales hallazgos de la Comisión Interamericana? La crisis de gobernanza en Honduras, las crisis de gobernanza en Honduras han contribuido a un clima de polarización social que profundiza la debilidad institucional y genera falta de confianza de la sociedad en sus instituciones. Además, esta debilidad institucional también se refleja en desafíos en la gestión de los asuntos y recursos públicos, incluyendo la falta de ejecución del presupuesto público. Otro hallazgo. La lucha contra la corrupción es un tema central para la presente administración. Sin embargo, la percepción social sobre la persistencia de la corrupción en el país es elevada. La Comisión observó algunos avances en materia de lucha contra la corrupción, tales como la derogación o las reformas a los decretos que formaban parte del llamado pacto de impunidad. Honduras continúa siendo un país con altos niveles de violencia. Pese a las disminuciones en la tasa de homicidios, Honduras es el país más violento de América Central y el segundo en la región. Esta violencia afecta de manera diferenciada a mujeres, personas defensoras, personas LGBTI y pueblos indígenas y afro-hondureños. Preocupa a la Comisión que la respuesta del Estado a la violencia e inseguridad sea a través de la interposición de un Estado de excepción que se ha mantenido en el tiempo. El acceso a la justicia es un reto importante en Honduras. Hay una percepción generalizada de desconfianza hacia las autoridades encargadas de la investigación y persecución del delito, a lo que se suma la persistencia de altos niveles de impunidad. Las nuevas autoridades del Ministerio Público tienen una oportunidad para revertir esta desconfianza, fortaleciendo recursos y asumiendo un rol más activo en contra de la impunidad. La pobreza, la desigualdad, la conflictividad territorial, agraria y ambiental son factores que confluyen y afectan de manera transversal en la garantía de los derechos humanos y que impactan de manera diferenciada a ciertos grupos poblacionales. Además, es uno de los principales factores que ha propiciado la violencia. Honduras continúa siendo un país desigual y con altos niveles de pobreza, que impacta de manera diferenciada a ciertos grupos como mujeres, personas indígenas y afro-hondureñas, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas en contexto de movilidad humana. La violencia y la criminalización de personas defensoras es un tema de gran preocupación, así como el debilitamiento del Sistema Nacional de Protección, que no ha podido dar una respuesta efectiva a esta coyuntura. Las mujeres y personas LGBTI siguen enfrentando altos niveles de violencia por razón de género y desigualdad en el acceso a derechos y a cargos públicos. Se observaron algunos avances en materia de institucionalidad de las políticas a favor de los derechos de las mujeres y en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero persisten serios desafíos. Existe un cambio de paradigma en la política migratoria en Honduras, que ha pasado a tener ahora sí un enfoque de protección y reconocimiento de derechos de las personas en contexto de movilidad humana. Sin embargo, persisten causas estructurales que contribuyen al desplazamiento interno de personas, así como otros desafíos que afectan a las personas en situación de movilidad humana. Las personas mayores y las personas con discapacidad continúan enfrentando desafíos sociales. La situación de las personas privadas de libertad continúa siendo preocupante. Pese a los avances iniciales en el proceso de desmilitarización del sistema penitenciario, el gobierno ha retomado la política de militarizar la seguridad penitenciaria y eso nos preocupa. En relación con los derechos a la libertad de expresión y a los derechos económicos, sociales y culturales, los relatores especiales señalarán los principales hallazgos. Estos fueron los principales hallazgos brevemente resumidos y voy a entrar en detalle a algunos de estos aspectos. Sobre gobernabilidad democrática, el contexto hondureño se ha caracterizado por crisis de gobernanza recurrentes que han deteriorado el Estado de Derecho y la capacidad institucional del Estado para garantizar los derechos humanos de su población. Desde el golpe de Estado en 2009, se han verificado procesos electorales ampliamente cuestionados, seguidos de hechos de violencia e impunidad. Para un amplio sector de la población, el gobierno elegido en los comicios del 28 de noviembre de 2021 representó una esperanza y la promesa de cambio. Se eligió a la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con la participación ciudadana más alta de las últimas décadas. La Comisión Interamericana reconoce el compromiso asumido por el gobierno de poner a los derechos humanos como uno de los ejes principales de su administración. Sin embargo, estas crisis de gobernanza, sufridas desde hace muchos años, han generado un clima de polarización social que dificulta la construcción de consensos democráticos en la toma de decisiones públicas y en la adopción de las reformas necesarias para el fortalecimiento de las instituciones. Además, la concentración de poder en unas pocas élites políticas y económicas, aunado a la falta de mecanismos de participación ciudadana adecuados, han limitado los canales para exigir la reducción de cuentas al Estado, fomentando la exclusión de amplios sectores de la población. La Comisión recibió información sobre la estigmatización de personas y organizaciones de la sociedad civil que no serían afines al gobierno de turno por parte de autoridades estatales quienes se referían a ellos como narcodictadores o golpistas. Asimismo, conoció sobre obstáculos para garantizar el pluralismo participativo en los espacios y canales institucionales de toma de decisión pública. Ante una sociedad polarizada, resulta fundamental que el Estado propicie espacios de diálogo abiertos y sinceros con todos los sectores, incluyendo aquellas voces disidentes o críticas, garantizando su participación a fin de recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones. Y ya que estamos hablando de instituciones, sobre la debilidad institucional. La debilidad institucional en Honduras ha sido un aspecto estructural referido por la Comisión Interamericana como objeto de preocupación en informes previos. Durante su visita, la Comisión recibió información en reiteradas ocasiones sobre serios desafíos que enfrenta la gestión pública en Honduras. La Comisión recibió denuncias sobre debilidades normativas y falta de apego a los procedimientos para la selección y nombramiento de autoridades de alto rango constitucional. Asimismo, la Comisión fue informada sobre debilidades institucionales en la gestión de los asuntos y recursos públicos, incluyendo demoras en la definición y planeación de políticas públicas sectoriales y los planes de trabajo de diversas dependencias del Poder Ejecutivo, la falta de ejecución del presupuesto público, cuestionamientos sobre la aptitud del funcionariado público, así como la falta de estabilidad en el servicio civil de carrera. La Comisión estima importante que el Estado incorpore un enfoque de derechos humanos en la planificación del gasto público y en la orientación de las políticas públicas a fin de que sus acciones respondan a los problemas estructurales, estén claramente focalizadas en resolver estas problemáticas y su ejecución sea trazable y transparente. En materia de corrupción y derechos humanos, en Honduras la corrupción continúa siendo uno de los temas principales de preocupación. Se han observado algunos avances en la lucha contra la corrupción, como dijimos, como la derogación o la reforma de algunos decretos que formarían parte de los llamados pactos de impunidad. Sin embargo, la percepción de corrupción dentro de la sociedad es elevada. La Comisión observa positivamente que con posterioridad a su visita se adoptaron medidas para avanzar en el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la llegada de personas expertas independientes de Naciones Unidas para instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción a la Impunidad en Honduras y está atenta a su posible puesta en marcha. Organizaciones de la sociedad civil hicieron hincapié en la necesidad de contar con espacios y canales institucionalizados que aseguren la efectiva participación de diversos sectores de la sociedad en el proceso de diseño e implementación de esta Comisión Internacional contra la Corrupción. Las organizaciones indicaron la importancia de que las facultades de esta Comisión Internacional sean suficientemente claras en cuanto a la capacidad de este mecanismo para realizar investigaciones de forma independiente mediante el ejercicio de la acción penal, así como para elegir y nombrar a su personal bajo procedimientos de selección que otorguen las debidas garantías de independencia. Quiero dedicar unos minutos ahora a hablar de la violencia y la seguridad ciudadana en Honduras. Si bien se ha observado una disminución en la tasa de homicidios, Honduras continúa siendo el país más violenta en Centroamérica y el segundo con la mayor tasa de homicidios en América Latina. La reducción de homicidios tiene lugar en las zonas urbanas, pero no así en zonas remotas o rurales, en donde confluyen otros factores, como la conflictividad relacionada con el acceso a la tierra, el territorio y los recursos naturales y la insuficiente capacidad del Estado para ejercer el control efectivo en estas áreas. La violencia ha producido graves consecuencias en el tejido comunitario y otras violaciones de derechos humanos asociadas, como el desplazamiento forzado. La violencia sigue impactando de manera diferenciada a determinados grupos de población, como las mujeres, las niñez y la juventud. La Comisión continuó recibiendo información sobre los altos índices de asesinatos y otros hechos de violencia que afectan de modo disímil a las mujeres, a las personas LGBTI, a las personas defensoras de derechos humanos, a personas periodistas y comunicadoras sociales, así como a otros grupos de población en situación de riesgo. A esto se suma la persistencia de altos niveles de impunidad. Para el año 2022, se observaba una tasa del 87% de impunidad en los homicidios ocurridos este año. La tasa de impunidad sería aún mayor cuando se trata de asesinatos de mujeres, personas defensoras y personas LGBTI. La violencia en Honduras se ve exacerbada por una alta presencia de organizaciones criminales, especialmente maras y pandillas. Preocupa a la Comisión que en respuesta a esta violencia, Honduras haya adoptado un régimen de estado de excepción que se viene prolongando en el tiempo, desde diciembre de 2022, abarcando en la actualidad a la mitad de los casi 300 municipios. Este régimen de estado de excepción se traduce además en que las Fuerzas Armadas continúen ejerciendo funciones de seguridad pública, lo cual no coincide con la voluntad inicial del Estado de desmilitarizar al país. El estado de excepción además permite la detención de personas sin debido proceso. Le preocupa especialmente a la Comisión que las sucesivas prórrogas del estado de excepción estén siendo aprobadas sin un análisis y control efectivo por parte del Congreso Nacional. Durante y con posterioridad a su visita, la Comisión Interamericana recibió información sobre la persistencia e incluso un incremento en el uso de la fuerza militar para hacer frente a la inseguridad ciudadana que afecta al país. En particular, la Comisión observa que pese a los anuncios iniciales para desmilitarizar la función penitenciaria, la dirección de control de los centros penales volvió a ser asumida por la Policía Militar del Orden Público. De acuerdo con el Estado, el déficit en la capacidad de las fuerzas civiles sería una de las razones que hacen necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. La Comisión Interamericana reitera al Estado que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles y que conforme a la jurisprudencia interamericana, cuando el Ejército participa en tareas de seguridad, esta intervención debe ser de manera extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada. De igual modo, el Estado informó a la Comisión Interamericana sobre la puesta en práctica de un manual de uso de la fuerza y armas de fuego para la Policía Nacional de Honduras y también informó sobre la presentación de una iniciativa de ley sobre el uso de la fuerza ante el Congreso Nacional. La Comisión Interamericana saluda estas iniciativas y resalta la necesidad de que Honduras cuente con un marco legal sólido que regule el uso de la fuerza por parte de todas las fuerzas de seguridad. Es crucial continuar adoptando medidas para fortalecer y profesionalizar la policía y para ampliar la capacitación a sus efectivos en materia de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas en casos de presunto uso excesivo de la fuerza o abuso de poder por parte de agentes estatales. Me voy a dedicar ahora a repasar los hallazgos de la Comisión Interamericana en materia de conflictividad territorial, conflictividad agraria y ambiental. Honduras se enfrenta a una serie de conflictos sociales, ambientales y agrarios de larga data derivados de problemas estructurales como la distribución iniciativa de la tierra y los recursos que han resultado en altos niveles de violencia. Estos conflictos se encuentran íntimamente asociados con una economía vinculada a la manufactura, a la industria extractiva privatizada y a la agricultura a gran escala como el cultivo de banano o palma africana. Este uso de la tierra ha negado las reivindicaciones territoriales históricas de comunidades campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes y garífunas provocando la concentración de riqueza en una minoría de la población. La debilidad de la institucionalidad encargada del registro y la titulación de las tierras, la corrupción, irregularidades en la autorización y concesión de proyectos de desarrollo, así como una falta de respuesta efectiva de las autoridades, ha impedido avanzar en una justicia redistributiva que mejore la vida de las comunidades afectadas y ha derivado en altos niveles de violencia. En particular, la Comisión Interamericana hace referencia a la conflictividad del Bajo Aguán, así como los territorios afro-hondureños e indígenas. En el informe, la Comisión Interamericana reconoce algunas medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a esta conflictividad, como la creación de mesas técnicas de prevención o de mesas institucionales para casos específicos. La eficacia de estas medidas dependerá del compromiso al más alto nivel y del desarrollo e implementación de una política integral, comprensiva, que propicie los cambios estructurales requeridos. Soy relatora de Memoria, Verdad y Justicia y voy a dedicarme a este tema también. Desde hace 40 años, la Comisión Interamericana viene monitoreando la falta de respuesta adecuada del Estado frente a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la década del 80 y 90. Durante la visita, el Estado informó que la Secretaría de Derechos Humanos a través del Decreto Ejecutivo 13 del 2023 había creado el programa de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición con el objetivo de dar atención integral a víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares cometidas durante la década de los 80 y en el marco del golpe de Estado de 2009. Este programa incluye el levantamiento de un censo y un registro nacional de víctimas y familiares. Más recientemente, la Comisión Interamericana tomó nota de la presentación de un proyecto de ley integral de víctimas de graves violaciones de derechos humanos como producto de la implementación de la doctrina de la seguridad nacional. Este proyecto de ley fue elaborado por organizaciones de Honduras con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones de la región y pretende cumplir con las recomendaciones emitidas por distintos mecanismos de protección internacional y regional de derechos humanos en materia de política de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. En consecuencia, desde la Comisión Interamericana colaboraremos en lo que esté en nuestro alcance para su pronto tratamiento y aprobación. Asimismo, la Comisión observa que a más de 14 años de los hechos, las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado no han registrado avances sustanciales en cuanto a la identificación y sanción de las personas responsables, por lo que se mantienen en la impunidad. Tampoco han tenido avances significativos las investigaciones vinculadas con los asesinatos y otros hechos de violencia cometidos en el marco de la represión de las protestas sociales post-elecciones de 2017. La impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Por ello, la Comisión Interamericana reitera su llamado al Estado para investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado y garantizar la reparación a las víctimas y sus familiares. En cuanto a algunos grupos, en particular situación de riesgo, en su informe, la Comisión analiza de manera particular la situación de estos grupos y me voy a referir brevemente a algunos de ellos. Por ejemplo, a las personas defensoras de derechos humanos. Para la Comisión, las personas defensoras de derechos humanos en Honduras viven una situación de extremo riesgo debido a las distintas formas de violencia que actores estatales y no estatales ejercen en su contra buscando silenciar sus causas. Desde su visita anterior, en el año 2018, la Comisión ha continuado recibiendo información apremiante sobre situaciones que ponen en riesgo la vida, la integridad y la libertad personal de quienes defienden los derechos humanos, así como de otras situaciones que restringen el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en el país. Por eso la Comisión ha concedido muchas medidas cautelares en estos años. Estos riesgos van desde discursos estigmatizantes y procesos de criminalización hasta amenazas y ataques contra la vida. Preocupa especialmente a la Comisión que estos hechos se enmarcan en un contexto de impunidad estructural. Estos peligros se acentúan respecto de ciertos grupos de personas defensoras debido al contenido de sus reivindicaciones o de las causas que defienden, como sucede con la defensa del medio ambiente, la defensa de la tierra, el territorio, o la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, o bien debido a las formas múltiples de discriminación por la intersección de sus identidades, como en el caso de las personas defensoras, personas LGBTI y comunidades indígenas, afrodescendientes y garífunas. Frente a esta grave situación de violencia, la respuesta estatal ha sido insuficiente para hacer frente a los factores y las causas estructurales que originan los riesgos enfrentados por las personas defensoras. La debilidad institucional ha contribuido a la permanencia de estos riesgos, en especial las serias deficiencias presentadas por el Sistema Nacional de Protección en favor de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. A su vez, la falta de acceso a la justicia y la permanencia de los altos niveles de impunidad sobre estos delitos ha tenido el efecto de perpetuar y en ciertos casos favorecer la repetición de estos hechos. Respecto a las mujeres, la Comisión Interamericana reconoce el fortalecimiento de la institucionalidad de protección de los derechos de las mujeres, como la creación de la Secretaría de Estado en el despacho de asuntos de la mujer, así como la continuidad y expansión del programa de Ciudad Mujer. Sin embargo, el informe aborda la persistencia de la violencia de género era inesperable y el especial ensañamiento misógino sobre los cuerpos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, sumado a los desafíos en el acceso a la justicia de las víctimas y la afectación desproporcionada a mujeres indígenas y afrodescendientes. En materia de derechos sexuales y reproductivos, la Comisión saluda la firma del Acuerdo Ejecutivo para el Libre Uso y Comercialización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia. Sin embargo, toma nota de que la Secretaría de Salud no cuenta aún con un protocolo o guía de implementación del Acuerdo Ejecutivo. También preocupan los discursos que atacan y desinforman sobre los derechos sexuales y reproductivos, principalmente en materia de educación sexual integral. La Comisión reitera su preocupación por la penalización absoluta del aborto que fue reforzada por vía constitucional y urge a los distintos sectores políticos y sociales a avanzar en la despenalización del aborto en ciertas situaciones. Preocupa a sí mismo de manera particular a la Comisión las condiciones y la falta de seguridad social tanto de las trabajadoras de las maquilas como de las trabajadoras domésticas. La Comisión continúa consternada por los altos niveles de violencia observados en el país y la discriminación social, cultural y jurídica a la que las personas LGBTI están expuestas. Tanto representantes gubernamentales como sociedad civil informaron a la Comisión que en el año 2022 ocurrieron más de 40 asesinatos de personas LGBTI lo que la convierte en uno de los años con más muertes en la historia reciente. Estas muertes se caracterizan por la impunidad ya que muy pocas son investigadas de tal manera que conduzca a la detención y el enjuiciamiento de los autores. La Comisión Interamericana recibió información sobre restricciones a los derechos de las personas trans relacionadas con la falta de una ley de identidad de género acorde con los estándares interamericanos. Por otra parte la Comisión reconoce los esfuerzos y planes del Poder Ejecutivo para avanzar los derechos de las personas LGBTI y las medidas iniciales adoptadas para el cumplimiento de la sentencia del caso Vicky Hernández pero advierte que no son suficientes. Con relación a las personas mayores se recibió información sobre la existencia de centros de cuidado y vivienda de personas mayores que no estarían debidamente registrados. No hay una política pública para la protección social de las personas mayores respecto de su acceso a cuidados de largo plazo por lo que la Comisión Interamericana recibió información sobre situaciones de desamparo indigencia o adicciones. La Comisión Interamericana toma nota que Honduras no se ha adherido aún a la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Respecto a las niñas, niños y adolescentes preocupa el impacto profundizado de la pobreza en esta población. En un contexto caracterizado por violencia y presencia de estructuras criminales miles de niñas, niños y adolescentes son víctimas de diversas formas de violencia y al reclutamiento forzado por grupos criminales obligándoles a huir incluso sin sus familias. Preocupa especialmente a la Comisión que su retorno a la comunidad de origen los coloca en un elevado riesgo de muerte. Por otra parte, a la Comisión le preocupa que el Estado carezca de un registro nacional de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en casas hogar o instituciones de cuidado, así como el hecho de que existan numerosas casas hogar que no son supervisadas desde la entonces Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil reportaron que a pesar de que Honduras cuenta con normativa en la materia, la Ley de Equidad y Desarrollo para las Personas con Discapacidad, no puede aplicarse debidamente al no contar con su reglamento. Además, las organizaciones informaron que esa normativa resulta en contraposición con el modelo social de discapacidad al basarse en un enfoque médico y asistencialista. En cuanto a las personas en movilidad humana, la Comisión saluda el cambio de paradigma en la política migratoria en Honduras, pasando de un enfoque de seguridad y de contención de los movimientos migratorios a una visión de protección y reconocimiento de derechos de las personas en contextos de movilidad humana. A su vez, la Comisión observa que aún persisten causas estructurales que contribuyen al desplazamiento interno de personas en Honduras, así como otros desafíos que afectan a las personas en situación de movilidad humana. La Comisión saluda la entrada en vigor en abril de 2023 de la Ley para la Prevención y Protección de Personas Desplazadas Internamente y hace un llamado al Estado para su pronta implementación. Durante su visita fue informada sobre un proyecto de reforma a la Ley de Migración y Extranjería que permitiría adecuar el marco normativo actual al actual contexto de la movilidad humana en Honduras. La Comisión llama al Estado a adoptar las medidas necesarias para la pronta adecuación de la ley de conformidad con los estándares internacionales. También la Comisión destaca positivamente la creación de centros de atención al migrante irregular. La Comisión nota, sin lugar a dudas, que los flujos migratorios de Honduras hacia Estados Unidos se originan en motivaciones complejas que incluyen no solo la violencia, la inseguridad y los desastres naturales, sino también factores económicos en los que la pobreza y la desigualdad cobran un rol determinante. Por otro lado, la Comisión tomó conocimiento sobre una amnistía para personas migrantes que han ingresado de manera irregular al país, eximiéndolas del pago de la sanción administrativa prevista por la Ley de Migración y Extranjería. La medida entró en vigor en agosto y ha sido extendida hasta junio de 2023, otorgando a esas personas la posibilidad de regularizar su permanencia temporal. finalmente, en cuanto a grupos vulnerables, la situación de los derechos de las personas privadas de libertad continúa siendo de especial preocupación. La Comisión Interamericana pudo constatar que los obstáculos identificados anteriormente en otras visitas, en otros informes, se mantienen. En particular, el hacinamiento, el uso excesivo de la prisión preventiva y las deplorables condiciones de detención. A esto se suma la situación de enorme riesgo que viven las personas detenidas en megacárceles debido a la falta de capacidad del Estado de garantizar su integridad personal. Sobre acceso a la justicia, el asunto continúa siendo un reto importante en Honduras. Preocupa de sobremanera a la Comisión una percepción generalizada de desconfianza en las instituciones encargadas de la investigación y persecución del delito. La Comisión también recibió información sobre serias deficiencias en los recursos materiales, humanos y técnicos asignados al Ministerio Público. La Comisión saludó el proceso de selección de la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia que incluyó la aprobación de un nuevo marco legal que regula la integración de la Junta nominadora de las personas candidatas. Sin embargo observó otras deficiencias en procesos de selección como en el proceso para elegir a las nuevas personas titulares de la Fiscalía General de la República. Además se recibió información sobre injerencias de otros poderes en los organismos de administración de justicia. La Comisión advierte que continúa pendiente la promulgación de una ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se ajuste a los estándares internacionales sobre independencia judicial. Honduras debe adoptar medidas más enérgicas desde el Ministerio Público para enfrentar la impunidad de la violencia la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Finalmente frente a los desafíos estructurales y coyunturales identificados en el informe la Comisión está convencida que el Estado hondureño tiene la oportunidad para adoptar las medidas necesarias que permitan una transformación profunda para atender a estas causas. Recuperar la confianza en las instituciones estatales resulta fundamental para este propósito. Garantizar los derechos humanos implica siempre más Estado, no menos Estado. Es prioritario fortalecer las instituciones, dotarlas de suficientes recursos, pero sobre todo asegurar una capacidad de gestión y de ejecución al más alto nivel posible. Es indispensable el mantenimiento del orden constitucional que dependerá en gran medida del respeto y garantía de la independencia de los poderes públicos y de un trabajo coordinado que tenga como fin último el beneficio de su población. Por ello la Comisión en este informe incluye 36 recomendaciones dirigidas al Estado de Honduras, al Estado de Honduras en su conjunto, al Poder Ejecutivo pero también al Poder Legislativo y también al Poder Judicial y al Ministerio Público. La Comisión realiza recomendaciones generales en materia de institucionalidad democrática, de seguridad ciudadana, de acceso a la justicia, de conflictividad agraria, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de libertad de expresión. La Comisión realiza recomendaciones específicas también sobre ciertos sectores de la población como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, la niñez, personas migrantes, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI y personas bajo custodia del Estado. La Comisión quiere agradecer especialmente a la Presidenta Xiomara Castro y a su gobierno la invitación a realizar la visita en loco en el año 2023 y también agradecer las facilidades logísticas y la asistencia brindada para su realización satisfactoria. La Comisión también valora la información honesta suministrada por las autoridades estatales y la apertura para dialogar constructivamente con la Comisión Interamericana. Asimismo, la Comisión valora el compromiso asumido por el Estado en esta visita, en la presentación de este informe que ha asumido el compromiso de implementar un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones. La Comisión también agradece el esfuerzo de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas y afrodescendientes para reunirse con la delegación de la Comisión y presentar testimonios, denuncias y comunicaciones. Finalmente, reitero el compromiso de la Comisión Interamericana con el Estado Hondureño y con el pueblo hondureño en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados y en el seguimiento e implementación de las recomendaciones del presente informe que fueron elaboradas y fueron formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación y que tienen como objetivo alcanzar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas que viven en Honduras. Muchas gracias. Gracias, Vicecanciller, que se despide. El Vicecanciller, muchas gracias. Y quiero también agradecer mucho la presencia de Catherine de Catherine Poñat, nuestra representante del secretario general ante la OEA. Gracias, Catherine, por todo el apoyo que siempre nos das cuando se refiere a las visitas en terreno. Quisiera darle la palabra a mi compañero Pedro Vaca, al relator especial para la libertad de expresión, hasta por 10 minutos para que nos comente los hallazgos del informe en su materia. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Es un honor para mí estar con la comisionada de Apochá, con usted, Secretaria Ejecutiva y con el relator especial de Palumo. Y creo que también es muy importante reconocer el despliegue de toda la Secretaría Ejecutiva de la comisión durante esta visita. Justo se están proyectando varias de las fotografías de la visita y siempre es un gusto poder ver los rostros de todas las personas que hacen parte de esto. Y tal vez me tome un minuto más para agradecer también a la sociedad civil hondureña, al Estado de Honduras, a Naciones Unidas, o a CNUD, Isabel, qué despliegue tan potente y qué información tan valiosa la que siempre hemos podido intercambiar y también a Proderechos por generar unas condiciones muy óptimas para este lanzamiento del informe que no solo es un análisis sino que también es una hoja de ruta en realidad a través de las recomendaciones y haber podido tener también las jornadas del día de hoy y de mañana para hacer cierto aterrizaje a los desafíos actuales creo que es una oportunidad tremendamente valiosa de la cual me siento profundamente privilegiada. Entrando en sustancia, desde la Relatoria de Especial para la Libertad de Expresión abordamos tres ejes temáticos. El primero lo denominamos Periodismo y Democracia, el segundo Estado de Derecho, Institucionalidad y Libertad de Expresión y el tercero Libertad de Expresión en Internet. Constatamos y esto es algo que ha sido registrado a lo largo del tiempo que la violencia contra la prensa se ha ejercido a través de amenazas, agresiones, atentados armados, hostigamientos y acoso judicial sobre todo contra quienes cubren asuntos como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros y esta violencia afectada de forma diferenciada a comunicadores comunitarios especialmente a mujeres comunicadoras indígenas y a quienes trabajan en zonas con fuerte presencia del crimen organizado y conflictos de tierras y extractivismo minero como en el Bofaguay. La forma más extrema ha resultado en el asesinato de por lo menos 14 periodistas desde el año 2018. Hasta la fecha nuestra oficina no ha sido informada de avances significativos en materia de procuración de justicia y sanción ejemplarizante a los responsables además de reparaciones. Un segundo componente que ocupó buena parte de la información recibida ante la visita tiene que ver con discursos estigmatizantes hay una suerte de deterioro del debate público y una fractura social que bien vale la pena reflexionar y este creo que es un informe que lo retoma y algunos de estos discursos estigmatizantes valen la pena decirlo provienen desde voces oficiales y esto es algo que la prensa nos ha manifestado de forma recurrente pero que también desde otros actores de sociedad civil algunos de estos discursos estarían calificando como falsa la información periodística por ejemplo cuando critica o cuestiona la gestión pública y también hay etiquetas oficiales que habrían calificado a la prensa como adversarios criminales aliados de la narcodictadura dentro de una un listado de etiquetas que en realidad no contribuye a mejorar un ambiente de entendimiento de controversia de liberación sobre el entorno en comunidad y creo que esto es un asunto en el cual el informe también llama la atención si juntamos el primer elemento de violencia es decir de discursos estigmatizantes hay un escenario intermedio que creo que es muy importante señalar y es que notamos con cierta preocupación que algunos de estos discursos estigmatizantes puedan estar generando un entorno permisivo a la violencia es decir cuando tenemos fenómenos de violencia contra la prensa combinado con una suerte de alejamiento de la institucionalidad hacia cubrir desde su discurso la labor periodística hay victimarios que pueden considerar que no hay costo a la hora de agredir periodistas y esto es algo que también animamos a la reflexión en el marco del informe para hacer periodismo se requiere poder acceder a fuentes y una de las fuentes más valiosas es la fuente oficial y la información que produce el propio Estado incluso buena parte de las quejas si uno ve este dilema desde el lado de las autoridades es que la prensa no cubre suficientemente bien lo que están haciendo las autoridades pero ahí notamos una paradoja que quedó registrada en el informe y que sería un error de mi parte en este escenario no relevarla y es que hay periodistas que nos indican por ejemplo que no tienen acceso a escenarios de cubrimiento oficiales entonces creo que es algo que es fácilmente reparable todo lo que tiene que ver con acreditaciones con credenciales para que la prensa pueda desplegarse adecuadamente y por lo tanto también retomar los planteamientos que las voces oficiales quieran deponer frente a los asuntos noticiosos otra parte de nuestro aporte al informe de la comisión tiene que ver con medios comunitarios nosotros hicimos parte de la delegación que se desplegó hacia San Pedro Sula y las radios comunitarias no solo son muy importantes en Honduras sino que enfrentan retos adicionales principalmente digamos además de los relacionados con violencia estigmatización con aquellos de carácter económico y de sostenibilidad pero también de saneamiento de la situación administrativa de sus frecuencias hay un déficit de asignación de frecuencias de radios comunitarias y por lo tanto hay un llamamiento al regulador a Conatel a que reconozca el sector de radios comunitarias y a que contribuya a que este sector pueda participar con mucho mayor respaldo y confianza dado también la centralidad que tiene especialmente en algunos territorios y también hay que tomar en consideración que los medios comunitarios constituyen herramientas esenciales para la conservación transmisión y desarrollo continuo de culturas y lenguas indígenas el acceso de las comunidades indígenas a sus propias radios comunitarias como vehículos de libertad de expresión termina siendo también herramientas que facilitan la protección de elementos identitarios y de interseccionalidades con otros derechos humanos pasando al segundo digamos gran segmento que tiene nuestra contribución al informe entramos digamos con la parte de cómo el estado y su institucionalidad está respondiendo a algunas de estas de estos planteamientos y básicamente hay dos renglones que quisiera relevar acá se puede ver más en detalle en el informe y simplemente queremos dar unas pinceladas lo mismo tiene que ver con el mecanismo de protección a periodistas que ciertamente ha pasado por varias crisis y que en un estado que tiene violencia contra la prensa es muy importante que las correas de transmisión entre los reportes de episodios de violencia análisis de riesgo asignación de medidas de protección y procuración de justicia estén muy aceitados y en esta línea creo que varias de las personas en el auditorio conocen mucho mejor que yo los retos del mecanismo de protección a periodistas mi rol acá creo que es incentivar animar a que este mecanismo de protección pueda operar de manera efectiva y de forma transparente para que todas las personas periodistas que puedan estar en riesgo encuentren en el estado y en la institucionalidad un cobijo y el segundo renglón que quisiera relevar tiene que ver con la investigación y sanción de crímenes contra la prensa en el año 2018 la oficina que hoy yo lidero reconocía como un gran avance la creación de la fiscalía especializada para investigar estos crímenes hay un despliegue pero parece ser insuficiente en términos de recursos humanos cinco fiscales en Tegucí y Galpa buena parte de los crímenes ocurren en los territorios y parece no haber tampoco muchas capacidades financieras y administrativas y investigación para poder desplegarse e investigar adecuadamente saludamos en este informe también la derogación de la ley para la clasificación de documentos relacionados con seguridad y defensa nacional conocida en su momento como la ley de secretos oficiales que imponía severas restricciones y que había sido cuestionada también por nuestra oficina y eso nos agrada poder reconocerlo en este informe en este componente de institucionalidad también hablar que Honduras mantiene una tipificación amplia de los delitos de injurias y calumnias y animándoles a que en el plano de control de convencionalidad todo este desarrollo interamericano pueda ser una experiencia a través de la cual se adecúen instrumentos internos sabemos que hay procesos legislativos presentados en el parlamento pero tampoco hemos registrado avances sustantivos creo que este informe debiera también animar a que este renglón de libertad de expresión y del derecho penal que es altamente cuestionado desde la observación internacional de asuntos de libertad de expresión pueda entrar en un cauce de compatibilidad y de sobre todo confianza para la prensa porque la existencia de estos delitos también genera un efecto inhibitorio en la prensa y lastima el nivel de confianza que se requiere para ejercer la libertad de expresión sobre asuntos de interés público hay una parte muy puntual dentro del informe que tiene que ver con el rol de la dirección general de información y prensa que a través de un decreto empieza a tener unas facultades amplias nosotros animamos a que haya una reflexión profunda multiactor y que se escuche a todas las partes interesadas sobre este tema y cierro con un componente de alfabetización digital Honduras es uno de los estados de Centroamérica que registra brechas más profundas en materia de conectividad y en ese sentido reconocemos algunos de los proyectos que desde algunas entidades del estado se han venido impulsando pero también animamos a que se puedan profundizar elementos de alfabetización digital muchísimas gracias secretarias por haber estado en el tiempo en tiempo total muchas gracias no te voy a hacer presión de grupo por el tiempo pero la audiencia lo agradece porque luego la audiencia tiene que tomar el micrófono gracias Javier Palumo buenas tardes a todos y a todas tengo fama de extenderme en el tiempo por eso ya me advierten inicialmente pero creo que voy a estar bien quiero agradecer nuevamente a la organización de este de este foro en el marco del cual estamos presentando este informe nuevamente a la Unión Europea esta universidad que nos está acogiendo las autoridades del país anfitrión que han estado presentes en este evento de presentación de informe y las organizaciones y activistas que nos están acompañando y que han acompañado también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la visita que ha dado lugar a este informe que presentamos hacer una presentación de la situación de los DESCA en Honduras no es una tarea que implique dar buenas noticias más allá de la existencia de importantes esfuerzos gubernamentales que son destacados en el informe se trata de un informe que presenta datos difíciles únicamente para presentar algunos de los datos más alarmantes en Honduras el 84% de los niños y niñas menores de 17 años viven en la pobreza y el 65% en la pobreza extrema el 65.7% de los hogares en el 65.7% de los hogares los ingresos percibidos no serían suficientes para cubrir los costos de una canasta básica más de la mitad de la población no tiene acceso a una dieta balanceada el 78% de los hospitales no tienen las condiciones necesarias para atender a las personas que son que recurren a esos hospitales a esas entidades de salud estos datos no solo reflejan estadísticas sino que también reflejan características de la situación y la condición de vida de la población hondureña y estos datos son recogidos en muchos casos con fuente oficial por este informe que estamos presentando honduras es un país rico en biodiversidad en recursos naturales en cultura sin embargo también es un país en la cual la combinación de pobreza desigualdad y la dependencia de recursos naturales y el cambio climático está generando una situación crítica en términos de garantía de los derechos económicos sociales culturales y ambientales voy a hacer referir brevemente a la situación económica y social la situación de pobreza que afecta a más del 50% de la población de honduras es una situación que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19 que ha aumentado la vulnerabilidad de las comunidades y especialmente a las comunidades que ya hemos mencionado que ha mencionado la comisionada Pochac comunidades que han estado históricamente sujetas a formas de discriminación estructural la economía informal la tasa de informalidad laboral sigue siendo muy alta y afecta la estabilidad económica de muchas familias hondureñas y esto se traduce en la falta de acceso a protecciones laborales y también a falta de acceso a la seguridad social por parte de algunos grupos específicos tal como lo ha señalado la comisionada Pochac hace un momento la mitad de la niñez en la edad escolar está excluida del sistema educativo y el 25% de las escuelas no tienen un acceso adecuado al agua potable esta situación impide que muchos niños y niñas accedan a una educación de calidad perpetuando el ciclo de pobreza Honduras alberga una gran diversidad de pueblos indígenas y afrodescendientes los derechos culturales de los pueblos indígenas han sido amenazados y están siendo amenazados por proyectos extractivos y por la falta de consulta adecuada existen importantes desafíos en la temática de empresas y derechos humanos que deben formar parte de una agenda prioritaria para el gobierno en los próximos años en los próximos meses la vulnerabilidad del cambio climático es un aspecto grave es un aspecto grave a considerar Honduras es altamente susceptible a huracanes tormentas tropicales inundaciones y sequías exacerbadas por el cambio climático en 2023 Honduras fue gravemente afectada por tormentas que destruyeron cultivos y hogares las alteraciones en los patrones de lluvia y de temperatura están afectando la producción agrícola con reportes de pérdidas significativas de cultivos debido a las sequías prolongadas junto con el cambio climático la contaminación producto de actividades empresariales y del agronegocio están deteriorando los recursos hídricos afectando la salud de comunidades locales estos desafíos requieren una acción urgente mediante políticas públicas oportunas para garantizar la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable y asimismo la deforestación impulsada por la expansión agrícola y la tala ilegal es una gran amenaza para la biodiversidad de Honduras en esta segunda parte de mi exposición voy a hacer referencia a algunas tendencias y oportunidades que hemos recogido en el informe que pueden dar lugar a algunas pistas de solución de transformaciones sustanciales de políticas públicas en el país la primera que quiero referir tiene relación con políticas fiscales y económicas en Honduras se encuentra proyectada una reforma tributaria que busca modificar los regímenes especiales de comercio y revertir los privilegios fiscales creando un sistema tributario más justo y transparente este es un aspecto clave en un país afectado por desigualdades históricas y persistentes en el que es necesario contar con estructuras tributarias progresivas que permitan financiar servicios públicos de calidad para garantizar los derechos económicos sociales culturales y ambientales y para contribuir a una mayor redistribución de la riqueza otra oportunidad es la transición hacia energías renovables en Honduras se han desarrollado proyectos hidroeléctricos de energía solar que ayudan a mitigar el cambio climático y promueven el desarrollo sostenible sin embargo es esencial que la transición energética respete los derechos humanos la transición energética no es una carta blanca para repetir los errores en términos de violaciones de derechos humanos y afectaciones ambientales que hemos heredado de la industria del extractivismo fósil tradicional la gran herramienta la gran transformación posible es posible identificarla a través del activismo social y ambiental que tiene este país hay un creciente movimiento de activistas de personas activistas de organizaciones que luchan por la justicia ambiental que luchan por los derechos sociales y económicos en este país esta capacidad es fundamental para revertir las situaciones críticas y avanzar en la protección de derechos humanos y ambientales y especialmente los DESCA el mayor capital que tiene Honduras es su gente y en especial las comunidades que se organizan y luchan por sus derechos el camino hacia un desarrollo sostenible en Honduras pasa por la protección y promoción de los DESCA desde la perspectiva de esta relatoría especial y es fundamental que el gobierno sociedad civil comunidad internacional trabajen en conjunto para poder abordar los desafíos de la desigualdad la pobreza y el cambio climático pero también se requiere el desarrollo de políticas públicas rigurosas y basadas en un enfoque de derechos humanos el desarrollo y la implementación de políticas públicas para progresivamente garantizar de mejor manera los DESCA la formulación de planes de gestión de riesgos el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático por poner algunos ejemplos requiere una acción decidida y urgente que necesita voluntad política pero también rigor técnico la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la redesca están disponibles también para contribuir en ese esfuerzo muchas gracias por la atención estoy disponible por cualquier consulta muchas gracias muchas gracias menos de los 10 minutos y nos encantará darle la palabra al auditorio por si tienen preguntas o comentarios estaremos muy contentas de poderlas recibir y también comentar ¿quién se anima? compañera si nos puede decir de dónde su nombre y de dónde viene nos va a gustar mucho escucharla mi nombre es María Gursia trabajo para el COFADE y resido acá en Tegucigalpa aunque soy de la zona norte yo quisiera preguntarle a la comisión el estado le ha dicho cuándo y en qué instancia estará instalado ese mecanismo para la implementación de sus recomendaciones gracias si les parece bien tomamos un par de preguntas más y para que la podamos responder en totalidad y mientras tanto quiero agradecer mucho a Isabel Albaladejo que está aquí porque durante la visita nos dio información muy relevante pudimos reunirnos en diversas ocasiones como lo hace la comisión interamericana con las oficinas del alto comisionado y muchas gracias Isabel por esa facilidad y por ese intercambio siempre fructífero Muy buenas tardes mi nombre es Riana Ferreira en relación a la pregunta es vienen elaborando informes tras informes escuchada con el tema de personas en privación de libertad y que seguimos con los mismos problemas y escuchaba en la mañana decir a a la secretaria de Estado en los despachos de derechos humanos que las 36 recomendaciones las van a hacer pues cumplir eso va a quedar en palabras o no sé cómo lo va a hacer porque ha asumido una responsabilidad y el tema y el tema no es de asumir sino de involucrar a la sociedad civil porque la sociedad civil es parte de este proceso como la comisión interamericana a través de esas recomendaciones a través de esas pláticas que tienen con el gobierno va a poder hacer esos acercamientos entre la sociedad civil y el actual gobierno para poder hacer cumplir estas recomendaciones y que ellos no solo vengan a hacer por sí solo un trabajo porque la sociedad civil articulada es parte del mejoramiento del país muchas gracias al contrario muchas gracias a usted una última pregunta antes de las respuestas aquí de este lado hay una persona Ana del lado izquierdo Buenas tardes una pregunta que tiene dos dimensiones en primer lugar cuando el relator sobre DESCA menciona el tema de la transición energética nos gustaría que la comisión explicara un poco más en qué consisten o cómo ven cómo valoran el tema de la transición energética porque en estos contextos esto sigue generando muchos conflictos en los territorios en las comunidades implica igualmente despojo implica también destrucción de los recursos naturales entonces cómo hablar de transición energética y en qué consiste y el otro tema que está muy relacionado con esto es que bueno no sé si no lo escuché pero en Honduras la situación de las violaciones es los asesinatos en torno a proyectos extractivistas es una de las más altas proporcionalmente a nivel mundial durante los últimos seis, siete años pero no se ve eso reflejado en el informe por lo menos no lo escuché en la presentación que hubo gracias una última pregunta de aquí lado mi pregunta va relacionada con el tema de la estigmatización que existe a los periodistas medios organizaciones feministas que defienden derechos humanos ambiente etcétera de diferentes grupos cómo esto impacta cuando los discursos de odio también vienen del propio Estado hondureño y en el extremo izquierdo hay una última pregunta si les parece bien buenas tardes mi nombre es Delma Ordóñez yo quiero hacerles una pregunta una observación no sé cómo lo van a tomar escucho hablar que los defensores de la tierra del ambiente de las represiones que tienen de lo que están pasando y los defensores de derechos humanos de los privados de libertad el acoso que estamos teniendo he tenido más de nueve atentados me han callado no he podido volver a salir en la televisión hablando y de nosotros quien habla y a nosotros quien nos defiende a todos esos privados de libertad y las privadas de libertad que están sufriendo mire muy corto verdad los problemas de los privados de libertad esa es mi observación muchas gracias Telma tenemos entonces una pregunta para el relator Baca otra más para el relator Palumo y si usted está de acuerdo comisionada usted cierra el resto de las preguntas entonces comenzamos contigo Javier muchas gracias por la pregunta es una pregunta muy interesante desde la labor de monitoreo hemos identificado la existencia de diversos tipos de problemáticas vinculadas a emprendimientos de transición energética en Honduras sobre todo vinculadas a la falta de consulta y participación adecuada por parte de las comunidades afectadas proyectos que se llevan a cabo sin un consentimiento informado por parte de las poblaciones locales lo que ha llevado a protestas y en algún caso a enfrentamientos a disputas en las cuales se establece una cierta conflictividad vinculada con este tipo de emprendimientos sin perjuicio de ello es algo evidente que la situación necesaria de disminuir el uso de combustibles fósiles y la situación acuciante vinculada al cambio climático la transición energética es una herramienta insolayable desde esa perspectiva y desde una perspectiva que vincula a cambio climático con derechos humanos se postula la necesidad de una transición energética una transición energética que evalúe tenga en consideración sus impactos sociales y ambientales por parte de estas empresas que desarrollan actividades vinculadas con estos procesos de transición esto implica como yo mencioné hace un momento que la región que es una región que tiene una posición bastante especial principalmente por ser una región en la cual se encuentran muchos de los minerales necesarios para la transición los minerales críticos de la transición y además por ser una región en la cual se pueden desarrollar emprendimientos de energía eólica a gran escala en varios de nuestros países esto implica para nuestra región una posición especialmente de alerta ¿de alerta por qué? alerta porque nosotros nuestra región ya ha sufrido impactos en contaminación daño ambiental afectaciones a las comunidades pueblos indígenas por parte de formas tradicionales de explotación minera sobre todo vinculada a los combustibles fósiles por eso desde la perspectiva de la redesca lo que planteamos es que esta transición además de ser justa tiene que ser responsable y no debe cometer los errores que se han históricamente cometido por parte de las industrias extractivas en la última en el último periodo de sesiones de la comisión interamericana de derechos humanos ha habido casi media docena de audiencias temáticas específicamente vinculadas a actuaciones de empresas y afectaciones a derechos económicos sociales culturales y ambientales y buena parte de esas audiencias temáticas han tenido relación específica con el extractivismo la exigencia de los derechos humanos de la comisión de nuestros estándares interamericanos es establecer mecanismos que impliquen en el caso de las empresas extractivas vinculadas a explotaciones de combustibles fósiles en el marco de la transición energética una salida responsable y remediación y en el caso de los nuevos emprendimientos vinculados a grandes emprendimientos hidroeléctricos grandes parques eólicos o la extracción de los minerales críticos de la transición que esas actividades empresariales se desarrollen respetando los estándares interamericanos de derechos humanos inclusive específicamente la consulta informada a las comunidades afectadas espero haber respondido la pregunta gracias Pedro bueno muchas gracias por la si lo llevamos al plano de la convivencia en comunidad cuando habla un funcionario una funcionaria pública habla de cierta manera también el Estado y la voz de los funcionarios y funcionarias públicas también configura realidades y modula percepciones ciudadanas de ahí que no quiere decir que no se puedan referir a la sociedad civil o no puedan interactuar o controvertir con una persona periodista es que cuando lo hacen es muy importante tener medir los impactos que esto puede tener para la percepción de una labor especialmente protegida como puede ser la defensa de derechos humanos como puede ser la labor periodística si lo llevamos a nivel de lo que ha hecho por ejemplo la corte interamericana al respecto uno podría definir al menos tres deberes de la voz oficial cuando se manifiesta en público el primero es que la voz pública está llamada a comprobar razonablemente los hechos en los cuales funda sus opiniones esto porque la desinformación cuando eventualmente viene de lo público o las inexactitudes o las verdades un poco digamos matizadas afectan la percepción ciudadana pensemos por ejemplo en la pandemia y algunos discursos oficiales que en algunos países de la región se presentaron con respecto a las dimensiones de la pandemia eso puede implicar afectaciones a la vida de las personas es una segunda digamos deber de estados oficiales no desconocer derechos humanos por eso resulta tremendamente chocante cuando existen vocerías oficiales y no me estoy refiriendo al caso de Honduras creo que se perciera de forma más amplia que desconocen por ejemplo algunos derechos humanos reconocidos internacionalmente el racismo es un problema de las sociedades pero si tenemos racismo en las voces oficiales tenemos un problema acentuado profundizado y más difícil de resolver y el tercer elemento que creo que tiene mucho que ver con algunas de las preocupaciones del informe es que la voz oficial debe tener mucho cuidado en no acentuar o ser permisiva a riesgos que ya existen y esto creo que también es clave reflexionar y si hubiera un par de minutos más de la ejecutiva creo que esto también se puede llevar a un electrón un poco más actual de ser sociedades híbridas en el sentido de que una parte del debate público pasa por lo analógico y otra pasa por lo digital es decir la política encontró en el acaloramiento de las sociedades una forma muy rentable de asegurar amistades y inamistades y eso genera una sociedad ansiosa una sociedad que todo el tiempo está en posición de combate y la democracia tiene unas palabras bellas como controversia de liberación hablemos entre quienes pensamos distinto y eso es algo que muchas veces obstaculiza lo que simplificamos de algunas veces como polarización luego desde la relatoria también estamos llamando la reflexión sobre lo que empezamos a llamar voces de referencia la voz oficial es una voz de referencia porque más allá de los márgenes de libertad de expresión que tiene toda la sociedad se toman decisiones públicas y se toma como referencia y esa voz tiene impactos en la comunidad pero no es la única y aquí quisiera también hacer un ejercicio autocrítico con los medios de comunicación los medios de comunicación también están llamados a ser una voz de referencia yo cuando voy a un medio de comunicación espero encontrar un esfuerzo de verificación un esfuerzo de imparcialidad una aproximación de muy buena para el debate público y creo que empezar a hablar de que los ingredientes digitales y analógicos la concentración de medios nos ha llevado a que tengamos un deterioro del debate público implica que por un lado hay que exigir a las voces oficiales que cumplan con sus deberes de no lastimar el debate público pero por el otro a otras voces de referencia dentro de las cuales ubicamos perfectamente al periodismo la academia la ciencia toda voz protagónica de una sociedad debe tener mucho cuidado de cómo se manifiesta en la sociedad y la violencia está presente y por lo tanto las voces de referencia pueden contribuir a que los desacuerdos se conduzcan por la deliberación y no por la violencia Bueno aprovecho las preguntas para hacer algunos comentarios adicionales las visitas sin loco que hace la comisión interamericana y estos informes de país representan una oportunidad para avanzar en la agenda de derechos humanos no son no tienen que ser vistas como como señalamientos como denuncias internacionales que señalan lo que está mal eso por supuesto la comisión lo hace y por supuesto lo hace frente a gobiernos dictatoriales que cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos como política pero también frente a gobiernos democráticos con muchísimas dificultades institucionales los informes las visitas sin loco y estos informes representan una oportunidad para avanzar en las políticas públicas que los países necesitan para fortalecer la vigencia de los derechos humanos digo esto porque la comisión interamericana reconoce la apertura del estado de Honduras al escrutinio internacional y esto lamentablemente no es la regla en nuestra región nos enfrentamos con algunos estados con algunos gobiernos que tienen las puertas cerradas al escrutinio internacional que no aceptan recomendaciones que no aceptan visitas que no aceptan informes y por eso presentar este informe en Honduras representa una enorme oportunidad sobre todo en el marco de un gobierno que la comisión interamericana reconoce que pone a los derechos humanos en su discurso en su agenda central existe un compromiso asumido por el gobierno de implementar de conjunto con la comisión interamericana un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones de este informe y esto ya es un paso enorme porque tenemos gran parte del camino ya pasado con otros países nos pasa que estamos años y años discutiendo tras el informe cuál va a ser el mecanismo si va a haber mecanismo de seguimiento acá ya tenemos gran parte del camino transitado cuando tenemos el compromiso de parte del Estado de implementar junto con la comisión interamericana y con participación de la sociedad civil un mecanismo de seguimiento digo lo de la participación de la sociedad civil porque para la comisión interamericana los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones involucran siempre la participación de la sociedad civil quiero aclarar también que cuando la comisión interamericana cuando los estándares interamericanos hablan de defensores y defensoras de derechos humanos hablan de defensores y defensoras de derechos humanos defensoras y defensores que defienden los derechos humanos en general incluyendo a las personas privadas de la libertad por lo tanto la comisión interamericana reconoce el riesgo que existe en Honduras para todas las personas que defienden derechos humanos entre ellas personas que defienden derechos de personas privadas de libertad porque además resalta visibiliza la situación dramática que existe en los lugares de encierro en Honduras de manera que la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad es una prioridad para la agenda de derechos humanos de Honduras y finalmente sobre violencia por las industrias extractivistas tal vez falta leer el informe que ya está disponible paso el aviso está disponible en nuestra página web por supuesto nosotros hablamos de violencia de violencia estructural pero de violencia provocada por determinados factores y en ese sentido la pobreza la exclusión y el modelo económico de Honduras son factores estructurales que hacen a la violencia definitivamente la comisión interamericana recepta muchísimos ejemplos hemos recibido muchas denuncias elaboramos muchos informes por peticiones y por medidas cautelares vinculadas con la violencia sufrida por personas que están defendiendo el territorio oponiéndose y están defendiendo el ambiente oponiéndose a estas industrias extractivistas por lo tanto definitivamente es un tema de enorme preocupación de la comisión interamericana muchísimas gracias comisionada gracias relator especial vaca relator especial palum y muchas gracias a todas ustedes por que después de una larguísima jornada estamos aquí se han quedado hasta el final de la presentación del informe y creo que nos merecemos todas y todos un enorme aplauso por esta resistencia gracias aplausos aplausos Bueno, sólo un anuncio, antes de la partida, mañana nos vemos a las 8 y 30 de la mañana para continuar el trabajo aquí, es decir, quienes están hospedados en el hotel tendrán que salir a la misma hora de hoy en la mañana y bueno, pues que tengan un feliz descanso y nos quedamos también comentarles el informe, está en los QR que estaba en la mesa de registro para que se lo puedan llevar y descargar también el informe.